Hola, estamos dentro del Hackathon Space App Challenge, el segundo hackathon de la NASA que participa Rosario. Hoy están participando 200 ciudades en todo el mundo en simultáneo. Algunas ya han terminado la competencia, como por ejemplo la ciudad de Australia. Este año esperamos volver a tener un buen performance en el hackathon. Este año todos los chicos participantes están tratando desafíos que plantea la NASA en cuanto a los problemas para el futuro sobre el planeta Tierra. Hay diferentes grupos que, por ejemplo, algunos están tratando el problema de las centrales de datos, de la verificación de datos que se obtienen y cómo tomar nuevos datos para relevar y para publicar en una plataforma Open Data para así tenerlos a disposición en el futuro y poder realizar aplicaciones para que impacten positivo en el medio ambiente. Por ejemplo, hoy estuvimos con un grupo en el que han descubierto algo que faltaba, como una usina de organización de datos con respecto a napas y calidades de agua en la región. También recibimos la visita de prestigiosos jurados. Los chicos tienen que subir el proyecto a la web de la NASA. Posteriormente, un jurado prestigioso de la ciudad va a evaluar a los participantes con un speech de 240 segundos que propone la NASA, donde se valoran diferentes parámetros, desde la calidad, desde la cantidad, el pequeño o el gran impacto que pueden desarrollar las soluciones, como la alta creatividad, bueno, diferentes parámetros en los que un jurado de 12 personas se van a encargar de evaluar. Bueno, para nosotros realmente desde el municipio es una alegría enorme poder, por segundo año consecutivo, estar organizando la jacatón de la NASA en nuestra ciudad de Rosario. La verdad que no es una cuestión casual. Hace mucho tiempo que la construcción del conocimiento comienza ya a no encontrarse solamente en los ámbitos universitarios, científicos y académicos, sino que naturalmente la tecnología empieza a encontrar nuevas soluciones en distintos lugares. Este es uno. Estamos en zona I, para nosotros el lugar de la innovación en la ciudad y por eso mismo podemos recibir justamente estas jacatones o cada uno de los eventos que jóvenes de la ciudad nos proponen y nos plantean. Así que estamos muy felices por eso y seguramente muy sorprendidos por todo lo que se va a desarrollar en estos días. Algunos de los objetivos que están planteados para este evento los compartimos desde la ciudad, porque también hemos hecho un gran aprendizaje con cada uno de estos eventos y estos jacatones para que la ciudad también tenga una herramienta del mismo sentido, donde cualquier ciudadano participativamente pueda colaborar en la construcción de nuevas ideas, de nuevos proyectos y finalmente de nuevas políticas públicas para la ciudad. Por eso seguramente en los próximos días vamos a estar contando un poco más acerca de esto.